Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez veremos cómo calibrar la batería de nuestro celular de una manera muy fácil y rápida. La calibración es un procedimiento que nos permitirá equilibrar y aumentar la vida útil de nuestra batería. También es útil para solucionar errores como porcentajes de batería equivocados. Suele pasar que tenemos cierto porcentaje de carga y la batería se descarga muy rápido o el teléfono se apaga aún cuando tenemos suficiente carga, es decir, nuestro celular muestra un porcentaje de batería que no es el correcto. La calibración logrará que la carga dure más y además solucionar otros problemas. Ahora bien, ¿cómo calibrar la batería? El primer paso que realizaremos será cargar nuestro teléfono al 100%. Este es un paso muy sencillo, entonces cuando nuestro teléfono llegue a ese porcentaje dejaremos cargando 10 minutos más nuestro teléfono, es decir, que cuando la carga esté completa dejaremos el cargador conectado al celular por 10 minutos extras. Una vez realizado lo anterior desconectaremos nuestro teléfono. Como siguiente paso debemos descargar la batería totalmente. Esto quiere decir de que vamos a utilizar nuestro teléfono hasta que la batería se descargue completamente. Para esto utilizaremos nuestro teléfono hasta que se descargue la batería y se apague, es decir, el celular se debe apagar por batería insuficiente. Para realizar este paso de una manera más rápida podremos utilizar aplicaciones, juegos y otras funciones de nuestro celular. Una vez lo hayamos descargado y se haya apagado el teléfono por carga insuficiente, ahora vamos a dejar como mínimo 4 horas el teléfono descargado. Entonces como recomendación podemos hacer este paso por la noche para no interrumpir las actividades que realizamos en nuestro teléfono. Entonces toda la noche dejaremos nuestro dispositivo descargado. Una vez realizado este paso volveremos a conectar el cargador a nuestro celular y cargaremos la batería al 100% y en esta ocasión esperaremos 30 minutos adicionales, es decir, una vez se cargó la batería completamente esperaremos media hora más con el cargador conectado. De esta manera la batería de nuestro dispositivo estará calibrada. Ahora, ¿cada cuánto debemos realizar el proceso de calibración de batería? Este procedimiento debemos realizarlo dependiendo de el uso que le demos a nuestro teléfono. Lo recomendable es realizarlo una vez al mes o cada vez que nuestra batería presente algún problema. Realizando estos pasos podremos nosotros calibrar la batería de nuestro teléfono y de esta manera poder conseguir que la batería dure más y solucionar algunos problemas que la batería pueda presentar. Así que bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad este video, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima, adiós.